Aquí estamos con Marcelo Lewandowski, con Rodrigo García Luzardi, con Germán Bermans. Ya está jugando la Academia. La pelota que venía bien entregada por afuera. Atención, la jugaba Centurión. Se la devolvían. El rechazo a cargo de la punta derecha de San Román. Insiste la Academia. Insistía Centurión al piso jugando la Videla. La pelota se pierde por raya final. Habrá reposición de meta para el Arsenal de Saranti en los primeros instantes. Viene jugando la pelota por lo bajo. Otra vez en el ataque a Arsenal. La pelota bien puesta para Brian Alemán. La jugó para Palacios. Sale Saja. Palacios. Chino. Súper Chino Saja para evitar la caída de su barco. Muy bien Sebastián. Va la pelota para Wasson. Ahí está Rentería. El Príncipe Milito estaba habilitado. Gastón Díaz de pasa pilludo. Esperano Iván. Esperano Iván. Jugá con él. Tiro. Andrada. Andrada el arquero de Arsenal. Se queda con la pelota. Bien. Bien Díaz. Se viene, señores. El tiro de esquina. Va levantar Gastón Díaz. Entra Jonathan Cabral. Se viene la Academia Entonar. El primer grito sagrado de esta noche aquí en el cilindro. Va levantar Gastón Díaz. Va Grimmie solo. Va Grimmie. Va Grimmie. El cabezazo. Llegaba Lolo. Pelota por encima del arco. Resuelve bien saliendo Ricardo Adrián Centurión. Sigue Centurión. No lo van a parar. Pregunto. Se va Centurión para afuera. A ver qué resuelve. La pide Wasson por el medio. Cada vez más lejos Wasson. Ahí está el Príncipe Milito. Andrada. Andrada se queda con esa pelota. Va el cambio de frente de Lolo. Atención. Hay que animarse. Dice Centurión. El centro al área. El Príncipe Milito. Uy Dios. Qué cerca pasó Príncipe. Qué media vuelta. Esto. Esto es la jugada. Sí. Ahí lo marcó Uciro. Se viene con la pelota Acevedo. Rentería. Acevedo. Milito. Rentería. Vale. Ah, no. Ah, no. Lo cerraron justo y la pelota se pierde por línea final. Acevedo que lo juega. Centurión. Milito. Centurión. Ahí está Centurión. Gol. Se lo pierde, pero es córner. Bueno, la presión de Aleván. Pasa Marcone. Cambió para Carrera. Ganó Ramiro. El centro. Ahí está. Saja. Saja le detuvo el remate a Palacios. El chino. Bueno, cuánto apuro que hay en la gente en nuestro fútbol. Grimi se paró porque no tenía a quién darle claramente la pelota a la salida. ¿Para qué tirarla rápido si se la va a dar a regalar en el contrario? Milito que la jugó para Gastón Díaz. El centro. Rentería. Ay, nervo. Que en el camino la tocó. Aparecía Pérez. Brian Alemán. Qué bien giró, pero qué bien. Le pegó al arco. Saja. Saja. El lanzamiento de Grimi. Arriba Bou no puede. La lleva Milito. Bou que acompaña a Milito para el área. Atención. Centro de Bou. Penal. Penal para Racing. Marca Ceballos. Mano de Curbelo. Juicio del árbitro del partido. Y habrá tarjeta. Es la intencionalidad. No otra cosa. El jugador ya viene con las manos cruzadas en el pecho para evitar que le pegue. Me parecía al principio que no. Después veo un movimiento con intención. Bueno. Señores. Lo que se juzga en los penales o en las manos en general es la intención. Va el príncipe. Diego Alberto Milito. A tomar carrera el príncipe. Atención. Va a dar la orden Ceballos. Se quiere quedar con la victoria a la academia. Va Diego Alberto Milito. ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! Principesca definición de penal de Diego Alberto Milito. Y ya es un clásico. En vísperas del juego con Independiente. Un gol de Racing de Milito. Ya es un clásico. Racing le gana a Arsenal 1 a 0. En los últimos minutos del partido. Lo aseguró arriba, al medio. Fuerte. Y a cobrar Racing. En un momento del partido en donde se había quedado sin ideas. En donde era jugar a pelotazos a Milito y a Bowe. Una jugada que Ceballos consideró intencional. ¡Motrámoslo! ¡Motrámoslo! Así están los hinchas de Racing. Racing esperando el clásico de Avellaneda. Frente a Independiente el domingo en fútbol para todos. Le pega a Saja. Se va a terminar. Se terminó. Ganó Racing. Ganó Racing. Ganó Racing. Ganó Racing. Ganó la academia. 1 a 0 con el gol de Diego Alberto, el príncipe del gol Milito. La academia le ganó a Arsenal. 1 a 0 desde el año 2009 que no podía con el equipo de Sarandia. Aquí Racing le ganó a Arsenal y va entonado en el clásico de Avellaneda. ¡Gracias! 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 Gracias.